y es una situación muy dura para ellos en estos momentos cuando el hijo llega a tu casa es como cuando lo traes del sanatorio estás feliz, llega la gente, te visitan y eso no están pudiendo vivirlo porque se ha armado toda esta cosa que es con esta sobreexposición con esta... aparecer tantos datos sobre la familia, sobre la niña es decir que en realidad no era la forma de tratarlo fue una forma muy maltratada si tú amas con todo tu corazón a tu hija y la querés proteger y si a la persona que tú consideras que consideras a tu hija o que la querés convertir en tu hija no la podés exponer de esta manera no se puede hacer de esta manera hay que cuidar estas cosas los niños son niños y hay que protegerlos ¿Ha estado en contacto con la familia adoptiva? ¿Ellos pertenecen a la asociación? Sí, ellos pertenecen a la asociación hemos estado en contacto con ellos ellos están felices con la llegada de la niña pero están dolidos no les han permitido vivir la felicidad de la llegada y esto es injusto esperaron cuatro años por esta criatura hicieron todo lo que corresponde hacer y ahora están en esta situación ¿cómo hacemos para evitar que en el futuro mía vea estas cosas? pero además ¿cómo hacemos en el futuro, en el presente este para que todos los hijos por adopción que pueden ver estas cosas en televisión no sientan? pero caramba ¿a mí me pasó lo mismo? ¿pasó lo mismo cuando yo llegué? lamentablemente se le escapó de las manos a la señora y realmente lo lamentamos porque realmente las cuidadoras en general tienen un trato maravilloso con los niños ayudan en la integración son cuatrocientas cuidadoras y tenemos tres, cuatro, cinco cuidadoras que no han podido manejar el tema